¡Buenos días, camaleones! Como sabéis, del 6 al 10 de junio se celebra en Nisbruck, Austria, el mundial de trail running. En un vídeo anterior ya os puse en contexto y analizamos los distintos circuitos que va a haber en este mundial. Ahora, en el vídeo de hoy, lo que quiero hacer es un repaso de nuestra armada española, esos atletas que van a ir ahí a dejarse la piel e intentar traer unas cuantas medallas a casa. Pero antes de analizar la actual selección española os voy a poner un poco en contexto respecto a lo que sucedió en el anterior mundial en Tailandia, que se celebró hace menos de un año. Fue un mundial que fue retrasándose mucho por causa de la pandemia y finalmente se celebró a finales del año pasado. En ese mundial se cosecharon siete medallas, lo que fue un récord histórico para España, una gesta que nunca antes se había dado en estos mundiales. Desde el año 2015, cuando estos mundiales dieron comienzo, se celebraban con sedes distintas, dejando en manos del trail running, la IAAF y la ITRA, las distancias más largas como maratón y ultratrail, y bajo la marca de mountain running, la WMRA, las distancias más cortas, classic y uphill. El combinado de la Real Federación Española de Atletismo se presentó con uno de los combinados más sólidos y fuertes para todas las distancias. España sorprendió con una medalla gracias a Alex García, que en clara remontada pudo llegar y defender con garra el tercer cajón del podio, y lo hizo además por partida doble, puesto que el resto de integrantes consiguieron un segundo bronce por equipos, mientras que nuestras chicas, por su parte, fueron séptimas. Y llegó el primer oro de los mundiales, un oro para la historia, conseguido por un equipo femenino compuesto por Nuria Gil, Seila Avilés, Yulia Font, Ana Comet y Virginia Pérez. Las tres primeras se colocaron en el top 10 de la general. No hubo medallas individuales, aunque estuvieron cerca, pero se consiguió el objetivo de un sólido resultado grupal. Seguramente esta sea nuestra gran especialidad. El sólido combinado femenino se hizo con el subcampeonato del mundo, capitaneado por Gemma Arenas y su tercer puesto. José Ángel Fernández, Canales, obtuvo la cuarta posición y Yaditz Egea, la quinta, siendo los dos estandartes del equipo masculino de la RFA, que se hizo con el bronce por países. Otra carrera corta y explosiva en la que, como era previsible, los africanos se repartieron cada y si todos los podios. El equipo español volvió a sorprender con el subcampeonato del mundo, con un equipo encabezado por Andreu Blanes, que entró sexto tras toda la armada africana. Y ahora sí, volvemos al presente, vamos a analizar la armada española. Empezamos por las mujeres de la distancia ultra. Gemma Arenas, la manchega, es una de nuestras corredoras más exitosas y veteranas. Nació en 1979. Es un seguro de vida en este tipo de distancias. Como vimos, el año pasado obtuvo el bronce en esta modalidad y actualmente es la subcampeona de España de ultratrail y campeona de ultratrail por la FEDME. Es una de nuestras mejores bazas. Azahara García de los Salmones. Lleva un 2023 de ensueño. Ha ganado las cuatro carreras que ha disputado, siendo la actual campeona de España de ultratrail en el Reventón, en el que se celebró hace muy poco, en abril. Es otra de nuestras grandes bazas y en las que van a estar puestas todas las miradas. Además completamos el equipo con Rosa María Lara. La corredora valenciana es de las menos conocidas y es que hizo su debut en el campeonato de España en el Reventón, donde terminó con un magnífico tercer puesto que le valió como billete para entrar en esta selección. Aquí vamos a hacer un inciso y criticar un poco a la federación de atletismo. En una distancia ultra en la que puntúan las tres primeras corredoras por equipo, no se explica cómo solamente llevamos tres corredoras. Sabemos que una distancia ultra, cualquier problema, cualquier caída, problema estomacal, podría obligar a que alguna de nuestras corredoras tuviera que retirarse y de esta manera ya no podríamos optar a la medalla. Entonces, en chicos van seis atletas y en chicas solamente tres. Aquí algo falla, se lo deberían mirar. El seleccionador alegaba falta de nivel de nuestras atletas para llevar a este tipo de pruebas, pero me parece que es un insulto al resto de corredoras y seguro que en España hay chicas con muchísimo nivel que lo pueden hacer muy bien y quitar un poco de presión a estas tres corredoras que vamos a llevar. Esto puede dar lugar a debate, así que me gustaría que ahí en los comentarios me digáis vuestra opinión, ¿de acuerdo? El viernes 9 de junio será el Trail Largo, la competición que saldrá de Nusfit y tendrá su meta en Innsbruck. Serán 87 kilómetros y 6.500 metros desde el nivel positivo. Un recorrido por los Dolomitas del Tiro del Norte y con un techo de 2.500 metros de altitud. España defenderá la medalla de bronce que consiguió en 2022 y repite formación con los cuatro hombres que compitieron en Tailandia. José Ángel Fernández, el jienense, acaba de batir el récord en Peñagolosa Trail y ha demostrado que está en su mejor momento de su carrera deportiva. Aritz Egea, actual campeón de España de Ultra. Prueba celebrada en el Paso, La Palma. Es uno de nuestros atletas con más experiencia, ha estado muchísimos años en Salomón y este año ha comenzado una nueva andadura en el equipo Domusia Technic. Les acompañarán en la formación española el turolense Marcos Ramos y Borja Fernández. El de Torre la Vega quedó segundo en el Ultra Reventón Trail. Y por último, Alejandro Mayor, finalmente se hizo justicia con él. El atleta canario en el campeonato de España de Ultra se despistó en los últimos kilómetros y cuando iba segundo era el único que le estaba siguiendo los pasos de Aritz Egea y conseguía mantenerle el ritmo, se perdió y nada, le pasaron varios atletas. Pero bueno, ahí los seleccionadores y la Real Federación Española lo ha tenido en consideración y han decidido incluirle en la lista. El jueves 8 de junio será el turno del trail corto, competición con salida conjunta para hombres y mujeres desde la capital del valle en Eastbrook y con meta en Nesfit. Los participantes tendrán que afrontar 45 kilómetros con 3.200 metros de nivel positivo, es la distancia maratón. España acude con la baja de Ricardo Cherta, por lo que del año pasado solo repite Zahil Akmalet. En Tailandia el equipo acabó en quinta posición y junto a Zahid los hombres que esperan mejorar ese puesto son Dimas Pereira, el actual campeón de España y los debutantes Jonathan Arobes y Mario Olmedo. El que regresa a la selección es Jan Margarit, que quedó tercero en el campeonato de España de Zahara de la Sierra. Vamos ahora con las corredoras de la modalidad short trail, el maratón y empezamos por Julia Font, la corredora de Brux, natural de Castellón, es la actual campeona de España de trail. Ha cambiado de entrenador hace poquito, ahora está con Borja Rubio y sin duda que ha dado un salto de calidad espectacular. También contamos con Nuria Gil, la del equipo de ASICS, no tuvo su día en la Cegama y se tuvo que retirar, pero es una especialista en esta distancia y seguro que va a estar ahí arriba. La siguiente es Oyana Cortázar, por favor, que no conozca a esta corredora, que quita ahora mismo el vídeo y empieza a buscar sobre ella porque es una auténtica leyenda del trail running en España y nada, otra que va a ser un seguro de vida, siempre está en el top 10 de las carreras internacionales, en Cegama hizo octava en esta edición, así que es otra raza segura con la que podemos contar. Además de estas tres bestias contamos con Natalia González Barrachina, que acaba de irrumpir en el mundo del trail con mucha fuerza. En su primer campeonato de España ganó el oro en la categoría del trail corto en Lerín. Ikram Rasalia, se proclamó subcampeona de España de trail running en el maratón de las palomas, celebrado en la localidad gaditana de Zahara de la Sierra. Pertenece al equipo Millet Mountain, todavía no se ha llevado grandes victorias, pero está siempre en todas las pomadas y se acumula un mogollón de podiums en su carrera deportiva. Y por último Ainara Urrutia, que en ese mismo maratón de Zahara de la Sierra, fue tercera, lo que le ha llevado a tener una plaza en esta selección. Para la modalidad de Mountain Classic vamos a contar con cuatro corredoras, Laura Domene, Onditziturbe, María Ordóñez y Malenosa. Además, para el vertical uphill contaremos con Onditziturbe y Malenosa, que repiten Silvia Lara y Ainhoa Sain. Bueno, en la modalidad de Mountain Classic tenemos a un auténtico especialista como es Andreu Blanes, y le van a acompañar Miquel Corberá, Alex García Carrillo e Ibai Larrea. En la modalidad de vertical uphill tendremos a Miquel Corberá, Alex García Carrillo, Eduardo Hernández y otro súper especialista como es Dani Ossanz. Pues esta es nuestra Armada Española. Espero que os haya gustado el vídeo, que gracias a él le pongáis cara a todos nuestros atletas. A partir de ahora nos toca apoyarlos a muerte, desearles que tengan mucha suerte y que consigan traer muchas medallas a nuestro país y así poder estar muy orgullosos de nuestra bandera. Para acabar, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a like, me ponéis ahí en los comentarios estos pequeños debates que hemos hecho. Y por si no lo habéis visto, hace muy poquitos días publiqué un vídeo en el que analizábamos las distintas modalidades del mundial de trail con sus cuatro distancias, así que os invito a verlo. Pues vamos a ver. Gracias.